Nunca pensé que haría finalmente el análisis de esta película, mayormente por el tiempo que dura la misma, son 4 horas y hay mucho por lo que analizar, que seguro alguna de las tantas escenas para ver se me van a pasar. Pero tampoco pensé que iba a hacer este análisis justamente por lo que costó y conllevó a que los fans de Zack Snyder logren apoyar de manera tan notoria que se pueda lanzar un corte del director con todo lo que quería plantear en su universo y visión de DC Comics. Desde ya les digo que yo no soy un crítico de cine y tampoco soy seguidor fiel del director, aunque a mí Batman v Superman con sus cosas me gusta, pero acá hay que ser honesto y la película del 2017 es verdaderamente un desastre comparado con esta. La Zack Snyder Justice League es lo que verdaderamente se merecía el grupo de héroes más grande de todos. Es una fábula en forma de película para mostrar los errores de algunos o los juicios previos que no deberían de hacer, pero también lo es por mostrar los valores y defectos del personaje que son mucho más convincentes que la propia épica básica y tan recurrida en el género super heroico que tanto se critica en este universo. Es lo que todo fan de la liga de la justicia merecía por respeto a sus personajes. Nos dieron en cuatro horas una película a fines de entretener, pero también de dejar mensajes profundos y transmisibles al espectador. Para mí, una de las mejores películas de DC. Empezamos justamente como termina Batman v Superman, con el sacrificio de un hombre que dejaría una grieta de dolor en la sociedad, la muerte de Superman. Que tal grito, con una introducción fenomenal, nos explica sin necesidad de ser meticuloso ni experto que esto es lo que inicia la invasión de Steppenwolf y su búsqueda hacia las cajas madre, donde todos se ven afectados. Es el camino para llevarnos al conflicto de la trama. Hay escenas que son infinitamente mejores, como el ataque a Temizkira, que más allá de que quizás pasa lo mismo cuando nos referimos del problema, la brutalidad, el montaje, es totalmente distinto. Steppenwolf ya de entrada nos muestra lo sanguinario que puede ser y que la película no se anda escondiendo nada, pero es que esta parte no sólo es esencial para el villano, es decir mostrarlo, sino iniciar la trama de las cajas y además en un futuro para Wonder Woman. Steppenwolf es un villano con una buena construcción por debajo, él está en deuda con su amo, con su Lord, con Darkseid, y por eso va a la tierra para poder demostrarle tal lealtad a quien sirve. Algunos obviamente nos vimos ante un villano completamente distinto al anterior, pero es que además de ser un genocida que sólo conoce la guerra, él quiere cumplir un propósito y demostrar lo fuerte que es, que él puede, para después de todo eso volver a donde pertenece con quizás un poco de orgullo de haberlo realizado. Así se construye la motivación de un villano. Cuando Diana visita a Bruce, él le dice que hay un ataque viniendo, pero ella le responde, no, no está viniendo, ya está aquí. Acá arranque la impresionante lección de historia como le llamamos los fans. Le narra, mientras el director nos hace un maravilloso viaje al pasado de la mitología DC, donde los viejos dioses, hombres, atlantes y amazonas lucharon contra Darkseid, cuando buscó la unión de las cajas madres, teniendo estas una tecnología avanzada. No entiendo cómo se decidió cortar toda esta parte, porque no sólo hay acción sino historia de lo que forma verdaderamente DC. Es realmente una carta de amor para las columnas que establecieron el universo tan profundo de la editorial. Sería muy tedioso meterme a analizar parte por parte de la película, por eso para mí el Snyder Cut se define en ser una película con una trama sólida, sin querer ser tan exigente y dejando al espectador sin entender, perdiéndose en los hilos de tramas singulares y plurales. Es el grupo de héroes que se unen para enfrentarse a un villano que invade la tierra, por eso para mí la Justice League de Snyder es profundidad que hace a la unión. Que en definitiva eso es un grupo, y lo más importante de un grupo son aquellos integrantes quienes lo conforman. Dejando de lado que estamos hablando de nada más ni nada menos que uno de los grupos de héroes más amados de todos los tiempos, pero es que profundizar en ellos, unir sus propósitos, vidas, motivaciones y caminos, es lo más lindo que tiene esta película. Batman y Wonder Woman serían los fundadores que empiezan buscando sus miembros del nuevo grupo de héroes que pelearía contra la amenaza que quiere volver a sincronizar las cajas madre. Primero, Flash. Por fin tenemos un poco más del barrio Allen de Ezra Miller y la famosa escena que nos adelantaba Snyder, y aunque para algunos les parezca ridícula, para mí está muy bien y nos dice cosas sobre el personaje. Primero que nada está buscando trabajo en esa especie de veterinaria o refugio para perros. Llega tarde, que eso es algo característico de Flash. Sí, aunque no lo crean, el hombre más rápido del mundo también llega tarde. Y después hablar tan rápido y ponerse nervioso justificándose, o hasta al ver una chica a través del vidrio y quedarse perplejo por su belleza. Perdón, pero ¿a quién no nos pasó eso? Obvio que cuando la salva es espectacular por sus miradas, los efectos, la canción, y al final con un poco de humor, pero es una escena que dice más de lo que algunos realmente piensan. Es un chico, con sus pensamientos recurrentes, amor a primera vista y tratando de buscar un propósito en su vida. Ahora iré con un personaje fundamental para la película. El corazón de la misma, como lo dijo su propio director. Cyborg o Victor Stone. Un chico que se metía en problemas para ayudar a otros. Un talento prometedor para el fútbol americano. Un chico de esos que no tienen precio en este mundo. Pero no todo es color de rosa. La ausencia de su figura paterna es lo que lo pone mal, lo decepciona. Que no comparta sus momentos de alegría. Y eso provocaría en él ya un enojo. No hasta entonces la emocionante escena donde la madre, por consolarlo y defender a su padre, termina muriendo en un accidente. Él también sufre lesiones graves, pero su papá no aguanta otra pérdida y lo reconstruye con la tecnología de una caja madre, haciéndolo mitad hombre, mitad máquina. O más máquina en realidad. Fíjense todo lo que sufrió Victor. La falta de una presencia paterna que es fundamental para lograr rasgos de nuestra personalidad. Para enseñarnos cosas sobre el entorno. Es importante su afecto porque podrían dejar algunas preguntas que no fueron clarificadas. Todo eso de la mano de la psicología. Ni hablar de dejar emociones negativas como el enojo y la ira, o hasta dejar un cierto golpe en el niño provocando trastornos. Pero ojo, no termina ahí esto. Sino que luego de la muerte de su madre tiene un trastorno postraumático por dicha pérdida que provoca por lo que vemos en la película. Mucha angustia por la falta de apego. Ya que bueno, los rasgos maternos son igual de importantes. Y después su cambio físico, un golpe de identidad, de preguntarse ¿Quién soy? Haciendo notar sus diferencias con los demás, con lo que era, con la discriminación y hasta el conocerse a sí mismo, bajando así su autoestima. Pero todo lo negativo que conlleva su búsqueda de identidad, vemos al mismo tiempo que eso le da un propósito. Y ahí lo vemos a él, buscándose a sí mismo y sabiendo que con el cambio que tuvo en su vida, sus pensamientos y hasta físicamente hablando, le permite ayudar a las personas. Lo que lo transforma en un héroe. Sin duda una persona que fue golpeada, pero que más adelante nos dejaría signos de resiliencia y superación de las situaciones. Pero aquí tenemos un gran desarrollo del personaje que no lo pudimos ver anteriormente. Ya les dejo de entrada lo bien construido que está. Volvemos con Flash, y quizás esta es una escena ya vista, dejando el humor de lado obviamente, pero el padre le pide que deje de ir a visitarlo a la cárcel por un asesinato que él no cometió. El padre se siente un peso para el futuro de su hijo. Fíjense como ambos personajes mencionados se verían afectados por la figura paterna que es tan importante para una persona. Vemos un poco más de él siendo quizás un chico distante por lo que le pasó, por su trauma, y tener un padre en la cárcel sabiendo la verdad de que él no fue quien mató a su madre. Una vida trágica sin dudas, pero él refleja todo en eso en la soledad de su Flash Cueva. No sé si llamarla así, pero todo hombre frente al dolor encuentra un lugar para refugiarse y darse paz a sí mismo. Él es un chico de pocas relaciones sociales, todos rasgos de la personalidad definidos por lo que le pasó, y ahí está Batman para reclutarlo finalmente y unirlo a la Justice League, que la verdad no le fue muy difícil convencer. Ya tuvimos un cierto desarrollo del Flash de Ezra Miller y el Cyborg de Ray Fisher, y ahora es tarea de Diana traer a Victor al equipo. Ella le pide que se una al mismo y bueno Cyborg al parecer no quiere. Y me encanta la cita que le hace de nuestra Wonder Woman, que eso que lo retuvo es un regalo y hasta ella logra relacionarse con él diciéndole que también se alejó de todos. Diálogos cortos que al mismo tiempo desarrollan y construyen. Excelente. Y no olvidemos lo que le dijo al final, si viniste es porque también estás trabajando en ello. Ahí nos llevan a Victor en su tumba, excavando su propia tumba. Para mí esto refleja en la búsqueda que él está haciendo sobre sí mismo, un reflejo de que no quiere perder esa maravillosa persona que era, por más que él sea así ahora mismo. Él sigue siendo Victor o sigue teniendo una parte de Victor dentro de él. Batman como líder es espectacular y no dudo de que la escena de la gárgola es una de las mejores en la historia del cine del murciélago. Verlo con el propósito y al mismo tiempo culpa de querer involucrar hombres buenos como lo hizo Superman. No defraudarlo en muerte al alienígena más humano de todos que dejó la vida para unir los escombros que destruían la esperanza de la sociedad. Y su S, él quiere conmemorar lo que significa ese símbolo en el pecho. El murciélago está en busca de su redención interior luego de darse cuenta de que se equivocó con Superman. Necesita tomar el papel de líder, quizás no tan desde la figura mesiánica que representaba a Superman, pero sí desde el hombre que se inspiró en él y quiere lo mejor para todos y hasta para él mismo. Luego sabemos que Steppenwolf encuentra la ecuación antivida en la tierra y se lo comunica a Darkseid. Este mismo le dice que luego de que él obtenga las cajas madres, finalmente vendrá a la tierra a buscar su gran premio. Lo que se suponía que iba a pasar en una supuesta secuela. Esta parte es rara porque él no sabía desde antes de la lección de historia sobre la ecuación antivida. Es raro, quizás la parte de la trama que más me queda al descubierto y que más me deja dudas. Con respecto a Lois Lane me parece que hace un gran papel Amy Adams, mostrando ese duelo por la muerte de Clark. Se refleja el duelo en soledad del personaje que en psicología se lo menciona como un proceso que todos pasamos cuando se nos va a alguien que amamos. Pero entender quizás de que nuestra vida sigue y no hay que estancarnos en ese duelo, porque también la parte del mismo seguir, poner un punto y aparte y darnos cuenta de que nosotros seguimos con los pies sobre la tierra y hay que disfrutar. El mensaje que le deja a Martha me encanta, hasta que nos damos cuenta que bueno, es Masha Manhunter. Que sí, es raro, quizás hizo una gran interpretación de la madre de Clark, pero lo hizo porque era necesario. Él dice, el mundo te necesita Lois. Ella es importante para Superman y Superman es importante para todos, entonces es la mujer más importante en momentos así. Sinceramente Lois me gustó, reflejando lo que es perder a alguien, pero al mismo tiempo querernos y avanzar. Nuestros héroes se dan cuenta de que las cajas son tan poderosas que podrían armar del humo de una casa incendiada en lo que fue realmente, reconstruirla. Todos pensaban lo mismo cuando se miraron, en traer de vuelta a Superman. El hombre de acero no se hace presente tanto en la película, pero siempre se mantiene viva su imagen del ideal a que aspira el hombre, y hay diálogos que nos representan a todos. Por ejemplo, el de Flash. Él es mi héroe. Superman vuelve a la vida luego de que lo resucite la liga. Clark no recuerda nada y por eso sus instintos, al igual que Cyborg cuando detecta peligro, lo llevan a enfrentarse, hasta que ve a Lois Lane, donde Snyder contó que la reconoce por un supuesto embarazo donde detecta ADN kriptoniano. Así, ellos dos se van y la resurrección del dios que salvará a los hombres se da finalmente. Zack, obvio que le dio una especie de significado religioso, pero sin citas bíblicas ni nada, aunque se puede interpretar de esa manera. Clark se reencuentra con su madre, con las dos mujeres que ama, y él dice lo siguiente. Tengo una segunda chance y no voy a desperdiciarla. Eso es Superman, y Snyder nos da un repaso de los dichos que llevaron a Superman justo antes de ponerse el traje negro. Sí, aquel que usa en los cómics de Dan Jurgens luego de su muerte. No se explica para la audiencia en general por qué tiene el traje negro, pero los amantes de los cómics, lo entendimos, y te agradecemos por tan lindo regalo a los fans del hombre de acero. La esperanza renace nuevamente en la tierra. Volvió él, y las lágrimas son imposibles de detener. La pelea de la Liga de la Justicia contra Steppenwolf se estaba complicando, él mismo se resistía y los parademonos hacían lo suyo. Pero la entrada de Superman mostrando la superioridad y el porqué él era la clave para detener la invasión se muestra en cada diálogo. Sus rayos de los ojos, los golpes, no es un Superman malvado como lo ven muchos, sino que realmente está parando a un ser no solo peligroso para el planeta, sino para el multiverso. Pero para que Cyborg pueda entrar a la unidad de las cajas, necesita la energía de Barry, y es aquí una de las mejores escenas de la filmografía de DC. La Liga se ve frente a Darkseid, Barry fue lastimado y no llega a conectar a Cyborg. El Lord de Apokolips está en la tierra. La unidad finalizó, todo está terminado, y es tarde. ¿Pero Barry qué hace? ¿Es acaso eso la Speed Force? Estoy seguro que todos nos preguntamos lo mismo cuando vimos esta escena. La música, además de que esté involucrado uno de los héroes más grandes de DC Comics, siendo responsable de reconstruir la vida. Porque Darkseid llegó y la muerte, el fin, era lo único que los esperaba. Pero cada paso de Flash es un avance para ser el hombre que salvó al mundo. Su frase de pase lo que pase, tu hijo fue uno de ellos padre, uno de los mejores. Realmente esta escena es un homenaje para lo que es Flash, y me es imposible no conectar con él, porque amo a este personaje. Le hace justicia y dejando una frase final que cierra una escena histórica. Haz tu propio futuro, haz tu propio pasado. Es todo en este momento. Es el inicio de un verdadero superhéroe en DC Comics. Finalmente se conecta a Víctor y se ve a sí mismo con sus padres. Le llaman el niño roto, que está solo, pero Víctor dice no estoy roto y no estoy solo. Resiliencia. Superó la adversidad para llevarla sobre sus hombros y ser el héroe que es hoy en día. Un ejemplo de que la fortaleza no está en otros y ni siquiera en lo que a veces pensamos que somos, sino en nuestra búsqueda interior, nuestra mayor riqueza, por lo que valemos, que son nuestras actitudes y valores, nuestro verdadero yo, nosotros, en cierta manera, nuestro propio orgullo. Una épica escena que no solo nos deja grandes momentos visualmente hablando, sino que ya cierra el arco para dejar a Flash y Cyborg arriba de todo. La liga mata a Steppenwolf de una manera brutal que me encanta y se lo mandan a Darkseid como bolsa de papa diciéndole, mira, con nosotros no te metas porque volvés así. El Lord no se rendiría, conquistará la tierra para obtener la ecuación a la Virgen Unsanza, pero lastimosamente no lo vamos a poder ver. O quien dice, quizás en un futuro sí. Final de la pelea y ellos están ahí, cada uno con su desarrollo merecido, con su personalidad, unidos en el sol, la era de los nuevos héroes, la liga de la justicia que mereció un evento de tal magnitud, de esta calidad, agrandando aquellas flaquezas, retomando arcos y recordándonos por qué amamos a estos personajes. Poesía para el amante de DC. Jamás olvidaré este final. Jamás. No hablé de las escenas Nightmare, ya lo sé, pero lo más importante es que en este lado Injustice, como le llamo yo, vemos a Superman matando a Killwalk, dejando que su enojo se apodere y que Darkseid esté de su lado por la muerte de Lois, que al parecer es culpa de Batman, mató a Aquaman también y finalmente le hacen a Wonder Woman una especie de cremación griega, porque sí, también está muerta, y nos dejan una conversación interesante, ligera pero ofensiva entre el Joker y Batman, donde se discute si su presencia deja muertes, su rastro, por qué en todas las líneas temporales hay muerte pero él sigue vivo, sobre la muerte de Robin, de dejar que haga el trabajo de un hombre, y él le dice que Harley ya muriendo le pidió que lo matara suavemente al Joker. Muy, muy interesante todo, hasta la carta del Joker que Batman tiene en su rifle es una especie de tregua para unirse a su patrulla contra el régimen de Superman. Vemos poco a Deathstroke y punto, algo que quizás el público general no entienda, pero deja muchas preguntas y ganas de ver más. Al final de todo, Bruce se encuentra con Martian Manhunter, le revela que quiere defender la Tierra, que cuente con él, nunca vio tan unidos codo a codo ayudándose entre ellos, le habla sobre una guerra que vendrá por Darkseid. Es la demostración de que juntos hacemos la unión. Es algo que contagia, que todos nos unamos a la causa cuando vemos que vale la pena, y más si se trata de salvar al mundo. Pero más allá de su inclusión a la liga, cerramos con algo que le dará paz a Bruce por lo menos por un rato. Que, a mi entender, le da cierta plenitud al personaje de que sí, estuvo e hizo lo correcto. Finalmente, desde las sombras, Batman se redimió para juntar a los héroes más grandes y darle la esperanza al mundo. De cómo ellos están ahí parados siendo ideales, nosotros podemos serlo. Y más pueden surgir. Esto es Zack Snyder Justice League, analizado por su amigo, su fan de DC, la voz detrás del micrófono. Joaquín, gracias por ver y escuchar. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!